La manifestación ha transcurrido de forma pacífica, no ha habido ningún incidente, hemos estado allí durante tres horas, hemos reivindicado nuestra situación y nuestros problemas y sin más, simplemente hemos visto que la prensa luego ha transversado todo lo que había ocurrido, han manipulado todos los hechos, no nos gusta que sean vistos. ¿Sí? Tenemos un problema, hay una cucaracha en el nido. Sí, lo estoy viendo. ¿De qué se trata? Haz de una visita y llévate a la fuente, nunca fallo. Está hecho. Busco a Jorge Astor, ¿por qué? La relación no es un lugar. Vale, gracias. Es aquí, haz tu trabajo. Adelante. Sí, ¿qué quería? Voy a controlarlo. ¡Maldita sea! ¿Pero qué has hecho, hermano? ¡Ese no es! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!